Dame tu cosita, ah, ah, dame tu cosita, ah, ay Dame tu cosita, ah, ah, dame tu cosita, ah, ay Dame tu cosita, ah, ah, dame tu cosita, ah, ay Dame tu cosita, ah, ah, muerde para aquí, muerde para allá Dame tu cosita, ay, toma, ah, cosita, cosita, dame tu cosita, ay, toma, ah, cosita Dame tu cosita, ay, toma, ah, cosita, cosita, dame tu cosita, ay, toma, ah, cosita Dámela, dámela bien rica, tómonos pa' acabar la quinita, ok, dámela que está bien bonita, mamacita, dámela, dámela pa' aquí, dame pa' llevar, a mí me gusta como tú lo meneas, muévete ese pan, pan y grita, he venido a ser a gritar, A descubrimiento en mi corazón y el centro, avis, que no puedo perder, sí que nunca me explicaba ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!